Mediante un mensaje virtual, el gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, dio a conocer que fueron detenidos los presuntos responsables vinculados con los hechos ocurridos en la Plaza de Armas del Centro Histórico en Zacatecas la mañana del jueves 6 de enero. Quiero informar a las zacatecanas y los zacatecanos que hemos logrado la captura de los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron el día de hoy en la capital de nuestro estado. Y aunque no podemos detallar la información, para no afectar el proceso, he instruido a las autoridades competentes para que en coordinación con la Fiscalía del Estado comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana. Este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas II que ha arrojado una baja en el comportamiento del delito, particularmente en homicidios y secuestros. Bajo la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, donde participan de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras corporaciones locales, atenderemos y actuaremos para esclarecer este y todos los casos de violencia que se registren en nuestro estado. El gobernador David Monreal Ávila enfatizó que la atención al tema de seguridad es primordial, por lo que trabaja sin descanso para devolver la paz a las y los zacatecanos. Por ello, ante los hechos de violencia e inseguridad que aún prevalecen en el estado, se mantiene la coordinación entre las instancias correspondientes. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó a través del fiscal general, el doctor Francisco José Murillo Ruiz Seco, los avances de la investigación respecto al evento, donde fueron abandonados los cuerpos de 10 personas al interior de un vehículo, frente en el primer cuadro de la capital zacatecana. hasta este momento queremos confirmar que se trata de 10 víctimas, 8 hombres y 2 mujeres, de los cuales hasta este momento ya se han realizado la necropsia de 7 de los cuerpos y la muerte o la causa de muerte en común se trata de asfixia por estrangulamiento. La edad aproximada de los cuerpos que ya han sido procesados es de entre 18 y 45 años. Hasta este momento, de los cuerpos en los que se ha practicado la necropsia de ley, presentan, algunos de ellos, lesiones propias de haber estado atados de pies y manos. Sólo uno de ellos presenta lesiones que pudieran ser consistentes con actos de tortura, lo cual sólo podrá ser confirmado hasta la emisión de los dictámenes periciales correspondientes. Los protocolos de necropsia iniciaron a las 13 horas con 10 minutos, toda vez que el vehículo fue previamente procesado antes de la extracción de los cuerpos. El intervalo posmorte al inicio de las necropsias es de entre 6 a 8 horas. El proceso de identificación de las víctimas es el siguiente. Tenemos cuatro posibles identificaciones, esto con un corte a las 19 horas del día de hoy. Tenemos un masculino con coincidencia por tatuajes, con ficha de detención por narcomenudeo de 29 años, originario de Zacatecas. Otro masculino, coincidencia a través del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares AFIS, con último domicilio registrado en Tacualeche, Guadalupe, Zacatecas. Una femenina con coincidencia a través también del sistema AFIS, corroborado con ficha de detención por robo calificado con domicilio en Zacatecas. Y un masculino, con coincidencia también a través del sistema AFIS, con domicilio en Zacatecas, corroborado también con una ficha de detención por el delito de robo calificado. Está pendiente el reconocimiento formal por parte de los familiares. Así también tenemos ya un reconocimiento formal. Esto es de una femenina que ya ha sido reconocida por la familia y se trata de una joven de 20 años originaria de Zacatecas.